Todos los miércoles de 8 a 8 y 30 de la mañana, usted comparte con nosotros las noticias que se originan en la Cooperativa de Llanumal. Información financiera, todos los beneficios y servicios que nos privilegian como asociados. Compartir el radio periódico de la Cooperativa de Llanumal. Tus anhelos son nuestros anhelos, tus metas se cumplirán, porque creemos en ti, no dejes pasar tus sueños, así crecemos contigo, Cooperativa de Llanumal. Buenos días, es un placer estar con todos ustedes en la mañana de hoy, miércoles 22 de noviembre, en esta mañana que pinta como bonita, esperemos que igual haga un día menos llovioso que los anteriores. Entonces, complacido de estar con todos ustedes en este radio periódico compartido de la Cooperativa de Llanumal, después de un receso de dos semanas que tuvimos producto de las ocupaciones con la entrega de los útiles escolares que realizamos en cuatro municipios de este norte. municipio de Angostura, municipio de Llanumal, municipio de Campamento y municipio de Valdivia. Allí estuvimos con todas las comunidades entregando estos útiles escolares que entrega la Cooperativa de Llanumal. Y algunas personas que no reclamaron estos útiles, pues la información es que no se les va a entregar esto como una condición de la Cooperativa de Llanumal, en la cual lo que buscamos es que haya una mínima correspondencia, una mínima corresponsabilidad de los padres de familia y de los estudiantes con este proyecto. Sabemos que hay justas razones en algunas personas, en otras no tantas y en otras ninguna razón para no haber asistido a la entrega de los útiles escolares. Pero igual saben que esta organización de parte de la Cooperativa de Llanumal demanda recursos, demanda de mucho esfuerzo, demanda de mucho tiempo. Y lo que uno espera es que las personas asistan cuando se les es invitado y más cuando se les va a entregar un kit que este año, como todos los anteriores, pues era un kit que tenía un gran valor. Y no solamente por el valor, uno no tiene que ir a las actividades por las cosas que ven, porque inclusive se da uno cuenta que muchas personas que no lo hicieron, ahorita quieren, precisamente porque llevaron unas, el kit contenía elementos de mucho valor. Entonces hay que apreciar las cosas no por el valor, sino por el sentido con que lo hacen las empresas, en este caso la Cooperativa de Llanumal. Y el sentido es específicamente que la gente tenga los elementos, que se mejoren las condiciones económicas y sociales de la comunidad, que la gente pueda terminar sus estudios, que los padres de familia se vean beneficiados económicamente al no tener que comprar útiles escolares. Entonces esos útiles que estaban destinados para unos estudiantes, pues eran destinados para otros estudiantes, para otras personas que no estaban cubiertas dentro del proyecto. A partir de hoy empezamos a entregar a los asociados a la cooperativa, los asociados que estudian en colegios privados, en el Colegio La Normal o en el Colegio Católico y asociados que hagan parte de la Cooperativa Llanumal, pero que no hacen parte ni de Angostura, ni de Llanumal, ni de Valdivia, ni de Campamento. Entonces asociados de otros municipios, a ellos se les entregará su kit, como por ejemplo todos los asociados que residen fuera del departamento, los asociados que residen en Santa Rosa, por ejemplo, los niños asociados que tienen cuenta en la cooperativa y que residen en Medellín, etc. Entonces para ellos está también previsto esta entrega de útiles escolares. Ya después de este receso entonces de dos semanas que tuvimos aquí en el Radio Periódico Compartir, volvemos con toda la información que se origina en la cooperativa de Llanumal. Vamos a unos mensajes y continuamos aquí en el Radio Periódico Compartir. Somos parte de tu mundo, de tu corazón y de tus raíces, pues nuestro trabajo se constituye de obras tan sencillamente humanas como la solidaridad y la cooperación. Cooperativa de Llanumal, para crecer contigo. Vigilada Súper Solidaria. En la cooperativa de Llanumal, usted encuentra las mejores tasas de interés. Venga, asóciese que inmediatamente le prestamos. No le cobramos sanción por abonos o cancelación anticipada de sus créditos. Y usted solo paga el interés sobre el saldo de la deuda. Así crecemos contigo. Vigilada Súper Solidaria. Tus anhelos son nuestros anhelos. Tus metas se cumplirán. Porque creemos en ti. No dejes pasar tus sueños. Converte en realidad. Así crecemos contigo. Cooperativa de Llanumal. Y nos vamos de parranda con Vargas Vil. Un grande evento que promueve la cooperativa de Llanumal en Navidad en concierto. Es la invitación que ya tenemos programada para todos los asociados. Salimos de útiles escolares. Salimos de travesía, de ciclomontañismo. Salimos de competencias atléticas de la cooperativa Llanumal. Salimos del programa Literatura, un arte de todos, donde tuvimos la presencia de tres escritores. Salimos del festival atlético, salimos del festival de la alegría. Y ahora nos preparamos porque llegó la Navidad. Navidad en concierto con la cooperativa de Llanumal. Y en este caso con Vargas Vil. Nos vamos entonces de parranda con Vargas Vil. Me dio la puerta, alcancé a cerrar y pa'l colchón. Cuando algo raro empecé a notar, por la ventana me iba a tirar y me agarró. Es la voz de Crisanto Vargas, Vargas Vil, que estará con nosotros en el concierto de Navidad. Navidad en concierto con la cooperativa de Llanumal, el próximo miércoles 13 de diciembre. Así que todo diciembre es una fiesta y por eso la invitación es a que lo compartamos hasta en semana. Partiendo la semana entonces vamos a hacer este gran evento, el evento de Navidad en concierto con Vargas Vil. De parranda con Vargas Vil. Un gran evento, el evento de la cooperativa Llanumal para todos los asociados mayorcitos de 14 años. donde vamos a tener natilla, buñuelos, regalos para todos los participantes a que nos acompañen en este evento. A las personas que nos estén escuchando pues les informamos que a partir del próximo martes de la semana entrante empezamos a entregar ya esas boletas para lo que será este Navidad en concierto de Parranda con Vargas Vil. Yo que haré sin mi palo de café, te hago yo, yo que haré sin mi palo de café. Hasta las malditas ratas me hicieron un sindicato y las semanas más grandes me comieron un gato. ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo un burro chino con dientes de oro y palos de cocos que me dan poma. Tengo una gallina que pone denuncias y habla por lo menos 60 idiomas. Las ratas del capo se comen los gatos y el gallo montando donde al gallinero. La bola y el perro se murieron de abre y hay que comprarle y llevar al ternero. Y ahora yo, yo que haré sin mi palo de café. Y ahora yo, yo que haré sin mi palo de café. Mis salvancas de mayo ya me quieren germinar. Si un artista quiere el chioco los echenes que arruinar. Venga, venga. Báilalo, luchito. Alacendi. Upa, 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 upa. De Parranda con Vargas Vil. El próximo miércoles 13 de diciembre en la Cooperativa de Yeromal, el evento de Navidad en concierto para todos los asociados. Así que a partir del próximo martes, todos a reclamar su boletica en la oficina de promoción social de la Cooperativa de Yeromal, donde tendrá lugar este gran evento de Parranda con Vargasville. La invitación que les hacemos de parte de la Cooperativa de Yeromal va a ser un fiesto nonón que vamos a tener en el Liceo San Luis Dios Mediante el miércoles 13 de diciembre de Parranda con Vargasville en la celebración del evento de Navidad en concierto con la Cooperativa de Yeromal. Yo la besé y ella me besó con emoción. Casi que no alcanzamos a llegar, me dio la puerta, alcancé a cerrar y pa'l colchón. Cuando algo raro empecé a notar, por la ventana me iba a tirar y me agarró. Con voz de macho, pero muy sensual, me dijo papi, yo te di estás mal porque te vas. Tú me conoces, yo soy León, León tu primo, el de Sonzón. Ya no se puede dormir ni con reinas de belleza. Es el mensaje de Crisanto Vargas, Vargasville, que estará con nosotros en Navidad en concierto. Este gran evento que organiza la Cooperativa de Yeromal para todos los asociados mayorcitos de 14 años va a ser un evento muy especial donde además vamos a tener natilla, vamos a tener buñuelos, vamos a hacer una Navidad muy especial para los asociados. Y hay que ir, hay que ir el próximo martes a reclamar esa boleta en la oficina de promoción social porque es copo limitado y no se pueden quedar por fuera de este gran espectáculo. Y por favor, reclamen las boletas de aquellas personas que efectivamente sí vayan a ir porque saben que los detalles, que la natilla, que los buñuelos es solamente para las personas que asistan al evento. Nada más para las personas que asistan al evento. Entonces por eso hay que reclamar su boletica en la oficina de promoción social y eso será a partir del próximo martes en la oficina de promoción social las boletas para este gran concierto, concierto de Navidad. Navidad en concierto con Vargas Vil. Nos vamos entonces de parranda a disfrutar la Navidad de parranda con Vargas Vil. Este evento es un evento muy especial, así que recuerden, no se les olvide reclamar su boletica en la oficina de promoción social. Hay otras informaciones muy especiales para compartir con todas las personas y se trata nada más y nada menos que déjeme, William, por ahí la musiquita de fondo para que animemos este programa toda la mañana porque hoy también tenemos invitados y precisamente vamos a hablar también de Navidad, de las cosas que tiene la Cooperativa Yeromal con Roldanés para la Navidad y también hablando de las cosas de Navidad desde la ludotica, informarles a todos, a todas las personas que están interesadas en hacer los procesos de inscripción, en hacer toda la participación de todas las actividades de la ludotica, las exposiciones y feria artesanal que realiza la ludotica donde además se venden los productos de las abuelas y los productos de la cooperativa de artesanos que se ha creado en la ludotica. Entonces serán el 27, 28, 29 y 30 de noviembre. Recuerden que la dirección de la nueva ludoteca es la carrera 19, número 20, 24. Ahí a la vueltecita de la cooperativa está la ludoteca, una casa muy bonita, una casa pintada así toda especial con unos colores todos vivos, todos lúdicos, con una fachada muy bonita que invita a la ensoñación, como al encuentro, como al espacio literario. Allí esa es la casa de la ludoteca cooperativa de los sueños y tendremos la exposición de todos los trabajos de la ludoteca el 27, 28, 29 y 30 de noviembre. Igualmente recordarles que las novenas de navidad se realizarán el 4, 5, 6, 7 y 9 de diciembre a las 3 de la tarde en el auditorio de la cooperativa de Yeromal. Recuerden que asisten los grupos usuarios de la ludoteca y menores asociados a la cooperativa. Los niños asociados a la cooperativa que quieran hacer parte de estas novenas pues están cordialmente invitados. De la misma forma tenemos las vacaciones recreativas del 11 al 15 de diciembre. Y las inscripciones van hasta el 7 de diciembre. Las inscripciones se realizarán del 20 al 7 de diciembre en la oficina de promoción social. Es importante que esa inscripción la realice solamente el padre de familia o el representante del menor, quien tenga la patria potestal del menor, porque hay que firmar la exoneración de responsabilidades. Entonces las inscripciones se realizan del 11 al 15 de diciembre y las inscripciones van hasta el 7 de diciembre en este evento tan especial que organiza la cooperativa de Yeromal para los asociados a la cooperativa. Ya terminando este año cerrando con broche de oro todas estas acciones sociales que realizamos desde la cooperativa de Yeromal. Y para cerrar con broche de oro, ya saben, entonces hay que reclamar las boletas a partir del 13 de... Perdón, a partir de la próxima semana, a partir del próximo martes, reclamar las boletas para lo que será Navidad en concierto con Vargasville. De parranda con Vargasville. ¡Viva mi papi! ¡No me conoces! ¡Yo soy Reo! ¡Yo soy tu hijo, el gran Reo! ¡Guau, guau, guau! Era un domingo, si no estoy mal, iba por plena avenida oriental y alguien silbó. Me dijo guapo, ¿qué horas tenés? Con mucho gusto yo me llamo Inés y me abrazó. Tenía un escote de adelante y atrás, pecho redondo, si bien lo demás me enamoró. Me dijo, ¿a dónde vas a invitar? Si estás en plata, yo puedo pagar cualquier motel. Camine pues, le dije yo. Con goteritas en el pantalón, yo la besé y ella me besó con emoción. Calle que no alcanzamos a llegar, me dio la puerta, alcancé a cerrar y pa'l colchón. Cuando algo raro empecé a notar, por la ventana me iba a tirar y me agarró. Con voz de macho pero muy sensual, me dijo, papi no te sientas mal porque te vas. Tú me conoces, yo soy León. León, tu primo, el de sol son. Ya no se puede dormir, ni con reinas de belleza. Uno se acuesta confiado y le resulta compresa. Ya no me quiero dormir, vuelve a Marta ni a Elena. Se pone un odio abismado y le salen con la antena. Ya no te quejes, mi santo, ya no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Ya no te quejes, mi santo, ya no te quejes por nada. Si del cielo te caen huevos, aprende a hacer huevos fritos. Se puede corregir a la naturaleza, aunque el león está dormido, no deja escapar su presa. Con goteritas en el pantalón, yo la besé y ella me besó con emoción. Casi que no alcanzamos a llegar, me dio la puerta, alcancé a cerrar y pa'l colchón. Cuando algo raro empecé a notar... De parranda con Vargasville en este gran concierto de Navidad, Navidad en concierto con la Cooperativa de Yerumal. Y precisamente para seguir celebrando la Navidad, tenemos una invitada muy especial, Beatriz Vázquez, propietaria de Roldanés. Roldanés, productos, carnes frías Roldanés, una gran empresa que se ha creado en Yerumal y con la cual la Cooperativa Yerumal está dando un 15% de descuento en los productos de carnes frías Roldanés para que disfruten la Navidad. Entonces, no solamente nos vamos de parranda con Vargasville el 13 de diciembre, sino que si queremos continuar esa Navidad, porque la Navidad hay que disfrutarla en familia, hay que compartir, hay que... Que cada uno de los corazones se llene de esos motivos de la Navidad y que podamos a través de esos valores de la Navidad hacernos más amigos, acercarnos más a las personas, sentirnos más solidarios, más cooperativistas, sentirnos de verdad más humanos. Y reivindicar esas condiciones de humanismo a través de todos esos valores que nos han caracterizado como personas, como familia, como sociedad y sacarlos a flote en esta Navidad. Y esa es la invitación que hace la Cooperativa Yerumal y precisamente para hacerlo y para compartir con todos, es la invitación que les tenemos desde la Cooperativa a consumir los productos de Roldanés, que tienen un descuento muy especial y es un 15% que la Cooperativa les brinda en todos esos productos. Así que si usted quiere disfrutar la Navidad con una cena bien especial, en un pernil, en hierbas finas, con un chicharrón ahumado, con un lomo ahumado, con un lomo relleno, con un pollo, verduras, con jamón dulce, etc. Todos los productos están allí a la mano para que aprovechen también este 15% que se les está brindando desde la Cooperativa de Yerumal. Beatriz, gracias por acompañarnos en esta sede de información. Gracias Alonso, un saludito muy especial para todos los colaboradores desde la Cooperativa de Yerumal y para toda nuestra comunidad, nuestros compañeros, equipo de trabajo de la industria de alimentos Roldanés. Y sí Alonso, lo que quiere nuestra empresa es realizar alianzas estratégicas en este año pues con la Cooperativa de Yerumal nuevamente. Como le dice usted, somos una familia donde queremos crecer y aumentar de alguna manera este núcleo de amigos que nos apoyan y buscan siempre acompañar sus cenas navideñas con productos tan especiales como los que tú mencionabas ahorita. Vamos a contarle un poquito también a la comunidad a cómo le quedarían esos productos. Estamos hablando de un jamón dulce de 42 mil pesos, trae 16 porciones, ya viene listico precocido, no es sino calentarlo con su salsita adicional y un obsequio que le va a ofrecer también la industria de alimentos. Con ese regalo maravilloso que le ofrece la Cooperativa de Yerumal, le quedaría en 36 mil 400 pesos. Entonces tenemos una reducción de 6 mil 435 pesos. Y usted está hablando de jamón dulce y es un producto que viene para 16 porciones, es decir, 16 personas. A no ser que aquellas personas quieran repetir y quieran comerse 3 o 4 porciones, pero igual la porción está destinada para una persona. Así que puede uno hacer 16 almuerzos o 16 cenas con ese jamón dulce que tiene un descuento muy especial, porque si usted lo va a comprar en este momento tiene un precio de 42 mil 900 pesos, pero si lo hace con el descuento que le brinda la Cooperativa de Yerumal, ese 15 por ciento, le queda entonces en 36 mil 465 pesos, un descuento muy especial. Muy significativo. Contémosle entonces a todos nuestros radioescuchas, ¿cómo hacen efectivo ese 15 por ciento? Por supuesto, simplemente si usted es asociado o asociada a la Cooperativa de Yerumal, va a la oficina de promoción social, mira dentro de los productos especiales que se han destinado para la Navidad, cuál de esos productos es el que quiere comprar, puede comprar uno, dos, tres, todos los productos que quiera y se lleva todos esos bonos y cada uno de esos bonos tiene un descuento del 15 por ciento en cada uno de los productos. Así que fueron dos millones de pesos los que va a destinar la Cooperativa de Yerumal en esos descuentos. Por eso hay que ir rapidito a la oficina de promoción social para que no se queden por fuera. Entonces la cooperativa va a entregar esos bonos, entrega esos bonos con el cual accede al 15 por ciento, va a Industrias Roldanés, se para el producto y si quiere lo puede ir pagando por cuotas o si quiere lo paga de una vez y ya Roldanés se encarga en entregárselo en la fecha que la persona acuerde, que la persona lo necesite. Entonces, a ver, si yo quiero en este momento un producto de estos, ¿ya los tienen en Roldanés o todavía hay que esperar hasta que empiece la Navidad para tener estos productos? Alonso, como estamos en grados y ese es también otro propósito, incentivar a todas aquellas familias que tienen primeras comuniones, grados, ya tenemos lomo ahumado, lomo relleno, pollo relleno, costillas, no todos, pero sí la mayoría de los productos los hemos en este momento dispuesto para todas y aquellas personas que requieran nuestros productos para estas fechas especiales, grandes primeras comuniones, recuerden pues que se hacen acreedores a ese 15% como ya lo mencionábamos reclamando ese bonito en la Oficina de Bienestar Social, ya inclusive hemos tenido varios eventos que se han realizado con ese descuento o regalo que hace la cooperativa. Y ya llevamos más de 130 bonos entregados, así que recuerden que solamente es un cupo limitado porque son solamente 2 millones de pesos los que la cooperativa ha destinado en bonos para estos descuentos especiales en carnes frías roldanés y además hay una cosa muy especial y es que se consumen productos de excelente calidad, de excelente calidad, productos de empresas de aromaleñas que son muy buenas y que tienen un reconocimiento también departamental y nacional porque además roldanés ha sido ganador en varios concursos departamentales de Antoja, de Antioquia por ejemplo y son productos que son bien elaborados, son productos que higiénicamente tienen todas, como toda la trazabilidad y como todo el proceso de higiene para que por supuesto pueda competir con cualquier empresa a nivel departamental y a nivel nacional. Sí Alonso, claro nosotros somos vigilados por el Instituto de Vigilancia INVIMA, este no solamente pues si vigila las industrias de alimentos sino también de medicamentos, tienen una gran responsabilidad y pues obviamente roldanés está habilitado con todo este proceso de calidad precisamente para ofrecerle todo ese tema de seguridad, de salud pública a todos nuestros usuarios que consuman nuestros productos. Claro, hemos sido ganadores de varios concursos a nivel departamental y esto pues nos ha posicionado para nosotros estar en almacenes de grandes superficies, lo que implica pues que roldanés es una industria que viene creciendo gracias al compromiso y a estas alianzas estratégicas de entidades como nuestra cooperativa de Yarumal que apoya todo este proceso de fortalecimiento de nuestra industria de alimentos. Entonces es muy sencillo, simplemente si usted quiere acceder a ese descuento especial pues se acerca a la oficina de promoción social, allí le entregan un bono en este bono puede seleccionar los productos o cuantos productos quiera comprar pues todos esos productos se los entregamos por eso es que hay que ir rapidito a la oficina de promoción social porque se quedan sin ese bono, porque recuerden que es cupo limitado así que esperamos que sean muchas las personas que acudan a la cooperativa Yarumal además hay otra cosa y es que lo hacemos tempranito para que las personas puedan acceder a esos productos con esta facilidad, con este descuento y además por el asunto de producción porque sabemos que son productos especiales, son productos que solamente se hacen para la navidad que son productos que no son productos que están constantemente pues en el mercado no son los productos tradicionales de la empresa, pero los productos tradicionales de la empresa se lo pueden conseguir en cualquier parte y en cualquier momento pero estos productos que son especiales para la navidad entonces por eso hay un descuento especial del 15% de parte de la cooperativa Yarumal es cierto Alonso, te recordemos toda esta gama de productos que tenemos pernil en hierbas finas de 8 y 16 porciones chicharrón ahumado por libra, ya usted lo solicita también lomo ahumado por 500 y por 1000 gramos lomo relleno por 1000 y por 500 gramos pollo relleno también por 500 y 1000 gramos jamón dulce 500 y 1000 gramos pollo relleno 24 porciones aproximadamente 2 kilos costilla ahumada por 1000 gramos 24.900 ancheta navi combo, esta ancheta tiene 4 productos lomo ahumado, chicharrón ahumado, longanizas y chorizos ahumados con esta ancheta estamos motivando entonces todos los asados que podemos hacer en familia y de otra parte también hay ya quienes nos han solicitado las anchetas para dar regalos a sus clientes y mire el precio es 48, estos precios que le estoy dando es sin el 15% con el 15% entonces quedarían mucho más económicos vamos a hablar por ejemplo de esa ancheta de 4 productos le queda en 40.500 entonces miremos que el ahorro es bastante significativo para nuestros usuarios estamos hablando de un ahorro de 7.200 pesos esto nos sirve mucho para nuestra economía familiar en esta época navideña y esto es un estímulo que hace la cooperativa Yarumal no solamente a Roldanés que es una empresa yarumaleña que es una empresa de asociados de la cooperativa Yarumal que bueno que Yarumal surgieran muchas más empresas y que pudiéramos desde la cooperativa Yarumal hacer toda esta promoción de todas esas empresas para que de esa forma pues todos compráramos a los mismos asociados de la cooperativa y de esa forma pues nos estamos ayudando eso es un sentido y es un valor de cooperación bien importante que ha buscado y que ha proyectado la cooperativa Yarumal desde este trabajo social que realiza y por eso es que hay que rodearse a entidades hay que acercarse a entidades como la cooperativa Yarumal que tienen ese sentido social y que tienen como esa esencia del cooperativismo tan viva en función de ayudarle a todas las personas y de que todos crezcamos como sociedad crezcamos como empresa crezcamos como asociados porque hay una condición Beatriz y es que en la medida en que le ayudemos a un asociado ese asociado va a ayudar a crecer la cooperativa así de sencillo y recuerden que la cooperativa somos todos los que tenemos cuenta en la cooperativa Yarumal porque si logramos que Roldanés venda muchísimos productos este año si los asociados a la cooperativa mire como es de fácil el ejercicio si logramos que una empresa como Roldanés venda muchos productos este año producto de que los asociados han adquirido ese descuento del 15% en la cooperativa para acceder a estas carnes entonces Roldanés va a tener más utilidades económicas y esas utilidades económicas ¿en qué se van a revertir? en los ahorros de los niños de Roldanés de los empleados en los créditos que se pagan en la cooperativa Roldanés Product para que se quiera seguir creciendo como empresa en esa forma la cooperativa crece y genera más utilidades y esas utilidades se revierten ¿en qué? en servicios, en beneficios para todas las personas por ejemplo, ¿de dónde surgieron todos esos útiles escolares que la cooperativa Yarumal acaba de entregar? precisamente de esas utilidades ¿y esas utilidades cómo se generan? de la cantidad de personas que hay en la cooperativa entonces, óigase bien por eso es que hay que hacer parte de la cooperativa Yarumal y que no se metan no les endulcen el oído ni sean pendejos cuando les dicen mira, es que vamos a abrir cuentecita en tal parte piénselo piénselo ¿qué entidad financiera realiza lo que hace la cooperativa Yarumal en Yarumal? ninguna 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 todas están enriqueciendo ¿con quién? con la plata de aquellos pendejos que están ahorrando o que están allí prestando su plata en esas entidades simplemente haciendo que otros se enriquezcan o sea, haciendo que esa platica se la lleven otras personas que no son los yarumaleños entonces hay que generar conciencia colectiva frente a eso mire, ninguna empresa en el país hace lo que hace la cooperativa Yarumal con esa dotación de útiles escolares ninguna ninguna y por eso es que hay que rodear a la cooperativa Yarumal por eso es que hay que asociarse a la cooperativa Yarumal por eso es que hay que apoyar estas iniciativas de la cooperativa Yarumal porque en la medida en que apoyemos las empresas que hacen parte de la cooperativa Yarumal en esa forma la cooperativa Yarumal crece en esa forma la cooperativa Yarumal obtiene utilidades y en esa forma esas utilidades se ven reflejadas en servicios y en beneficios que son para los asociados entonces de esa forma es que los invitamos a que tengan su cuentecita en la cooperativa Yeromal a que hagan sus ahorritos en la cooperativa Yeromal a que tengan sus créditos en la cooperativa Yeromal porque es una forma de crecimiento en colectivo. Es cierto Alonso pues que se ha estado la oportunidad también para agradecerles porque gracias a esos créditos que hace la cooperativa Yeromal pues Roldanés se ha podido posicionar y ha podido tener ese flujo de efectivo para poder realizar toda su actividad económica hasta el día de hoy entonces como tú lo mencionabas, eso es cierto, en la medida en que crecemos, esto es de trabajo en equipo, tiene la cooperativa una estrategia de crédito y hay unas empresas como la nuestra, como Roldanés que se ha apalancado únicamente con estos créditos de nuestra cooperativa Por eso entonces hay que consumir los productos de carnes frías Roldanés y ya sabemos que tienen un descuento muy especial del 15% y que simplemente pasan por la oficina de promoción social de la cooperativa, reclaman su bonito y ya van a industrias Roldanés y hacen la separación del producto recuerden que estos son los productos de Navidad es bueno recordar la dirección Beatriz de Roldanés, donde están ubicados para que la gente también los visite y conozcan la industria Sí, gracias. Tenemos entonces el punto ubicado de venta en el alto calle 22 número 2043 y vamos a dar los teléfonos porque también nos pueden hacer los pedidos del plan separe navideño o tradicionales, pues cualquiera a los siguientes teléfonos 887-5934 y a los celulares y whatsapp 320-694-0846 otro sería 320-699-8951 también tenemos correo electrónico Roldanés yarumal arroba yahoo punto com este también funciona en el facebook esto sería entonces entonces recordemos calle 22 número 20 43 en el alto pueden llamarnos les hacemos también el servicio a domicilio llamando con dos horitas de anticipación ya le programamos el servicio a domicilio perfecto entonces la invitación es a que disfrutemos de la navidad en concierto y terminamos con Vargasvil el gran concierto de navidad que tendrá lugar el próximo miércoles 13 de diciembre para el cual hay que reclamar las boleticas así que nos vamos de parranda de parranda de navidad con Vargasvil en el concierto de navidad en concierto con la cooperativa de Yeromal la próxima semana adiós mediante más información aquí en el radio periódico compartir un buen día para todos y un abrazo y los dejo aquí con música de navidad en concierto con Vargasvil y tan muchacha que ahora la que no se queja por el churrón se muere de mi infección mi abuelo mi abuelo mi abuelo mi abuelo me gusta usar arete y encominas el pelo mi abuelo de 100 años no se pulse por nada es el pelo más buca de toda la cañada abuelo como le acabo de ir con viking pues la muy lanzada me dijo que nos torciéramos y entonces le paré la caña y nos bañamos acalorados abuelo ¿pa' dónde vas con ese montón de hierba? lo que pasa amigo es que tengo una reza amarrada para esta noche mi abuelo mi abuelo mi abuelo mi abuelo somos parte de tu mundo de tu corazón y de tus raíces pues nuestro trabajo se constituye de obras tan sencillamente humanas como la solidaridad y la cooperación cooperativa de Yarumal para crecer contigo vigilada super solidaria y la cooperativa de Yarumal